Buenas tardes. Son marido y mujer. ¡Watson! ¿Qué decís que me parís analizando? Estoy bien, ¿ok? Escuchaste tus brazos cruzados por 13 de los 15 minutos que hemos sido caídos. ¿Estás hablando conmigo? Porque pensaba que era la caverna de 15 años. Estúpido. ¡Wow! Son Sherlock y Watson. Eso no tiene discusión. ¡Good! Excelente. Episodio estreno desde el jueves 7, 22 horas. Solo por Universal Channel. ¿Es nuevo? Old date a new location.